¡Muy bien! Tengo tres objetos. Sí, se ven. Una carta. Una llave. Sí. Y una bola. Correcto. Estas son las lógicas que hacemos así para desaparecer y después aparece en otro sitio y todo eso, ¿vale? Pero es lo que hacemos los magos con la bola, ¿vale? Las bolas, las bolas en general. Las bolas de magia. Entonces, vale. Por ejemplo, como ya tiene la predicción, te voy a pedir. Vale. Mira, de los tres objetos, el que quieras. Tú mira los tres y el que tú quieras te lo pones en el bolsillo. El que quieras. Los corazones porque el amor. Muy bien. Qué bonito es el amor, ¿verdad que sí? Hola, ¿qué tal? Aquí va. Vale, al bolsillo. Muy bien. Me lío, me lío casi. La carta al bolsillo. Sí. ¿Vale? Bien. De esos dos, el que quieras te lo quedas en la mano y el otro me lo das a mí. Vale. El que quieras. Fácil. ¿Y ese me lo das para mí? Sí. Perfecto. ¿Está claro? No hay pérdida. Carta, bola, llave. ¿Está claro? Sí. Vale. Bueno, voy a dejarla aquí un momento. Es como si la tuviera en la mano. Solo para la predicción, la que ella tenía aquí, ¿eh? A ver. ¿Está claro? Mira, está aquí escrita. Mírala aquí. ¿Qué dices? A ver. Mira. Fíjate, ¿eh? Bueno, lo podéis leer conmigo, pero pone. Yo he decidido. Sí. Esto está aquí imborrable, ¿eh? Está ahí. Dentro. Bolsillo, tiene carta. ¿Lo pone? Sí. Sí, lo enseñamos. Yo, tengo llave. Sí. Tú, tienes bola. Sí. ¡Jao! ¿Se puede ver? A ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nos aviso usted. ¿Qué tal? Muy bueno. Esto era una predicción. Qué guay. No parece, ¿eh? Muchas gracias.